Si de visitar de noche la ciudad de León y pasar un momento ameno en un lugar en familia se trata, las puertas de su restaurante carnívoro están abiertas, donde podrá encontrar un ambiente agradable y variedad de comida. Nosotros les ofrecemos una variedad en asado, carnes de re, ya sea nacional, internacional, cortes, buenos cortes, ya sea con cuillazos, churrascos, y en bebidas vinos, bebidas naturales, una extensa variedad. Cambiando un poco de ambiente, más juvenil, se puede visitar restaurante Yaboy o bien El Bárbaro. Esa esfera, ambos con ambientes para todo tipo de personas y especialidad de bebidas. El Bárbaro ofrece un ambiente agradable para todo tipo de público. Como ustedes pueden ver, pues tenemos un ambiente con aire acondicionado y tenemos un ambiente pleno tipo terraza. León se ha comportado en estos últimos días, pues, diferente. El público que nos ha visitado, bastante turistas, bastante personas extranjeras, pues las personas que trabajan fuera del país y las personas que están fuera de León, pues también han frecuentado bastante el establecimiento. Pero si lo que desea es estar entre amigos y bailar, al otro lado te espera en el sector conocido como Zona Rosa, con un agradable ambiente para sus visitantes. Tenemos aproximadamente un mes, menos de un mes de haber abierto y hemos tenido una respuesta muy, muy, muy positiva de los clientes. Realmente aquí todos los días son sábados, la gente sigue viniendo, es un lugar para las chicas, aquí pueden pasarlo bien. Y estamos innovando, son muchas cosas nuevas que vienen y sorpresas que vamos a tener en los próximos meses. Cada uno de los dueños de negocios destaca ese dinamismo económico que se ha generado en estas fechas, a través del turismo que se vive en la ciudad de León, generando así mayor inversión. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.